Porque tú eres el amor de mi vida Vuelve, mi amor, vuelve, mi amor, vuelve Y mi vida se encuentra vacía Oh, cómo duele Cómo duele Mi corazón se entristece si no vuelve Y en tres años, oh Me dejaste muerto en vida Y esto me hace daño No, tú no sientes lo mismo Pero siento que aún te amo ¿Quién más te amo? No me caes, esto es lo que se viene, mi troto Nos piden G Y tu recuerdo me sigue Por donde quiera que yo vaya Ese cuerpito acostalito en batalla Así solíamos pasar de la mano caminar Sin dejarnos de amar Oh, cómo duele Cómo duele Mi corazón se entristece si no vuelve Necesito que me beses Y que me atrases Que me consientas Y que me ames Yo necesito de tus besos, morena Y yo amándote bajo la luna llena Como en los viejos tiempos Sin resentimiento Amame por siempre Dejémonos de cuentos Y dame de eso Y dame de eso Y yo por siempre esperando tu regreso Las luces te encendirán La luna como brilla Y mi corazón solito por ti Y si no vuelves, deja la vida Te daño Me dejaste muerto en vida Y esto me hace daño No, tú no sientes lo mismo Pero siento que aún te amo Que más te amo A ti Y mi corazón solito por ti Es del 593 Los B&G Ya tú sabes cómo es The Biggest Underpants